Los tribunales han ratificado lo que los coahuilenses decidieron en las urnas el domingo 4 de junio, que Miguel Riquelme Solís resultó electo como gobernador. Abraham Tobias Hernández, presidente del Comité Municipal del PRI, informó que la actuación de quien fue candidato de la coalición por un coahuila seguro siempre estuvo apegada a la legalidad. Miguel Riquelme ganó la elección desde el 4 de junio, desde ese domingo. ganó la elección y los tribunales están ratificando la voluntad del pueblo, la voluntad de la mayoría de los electores y nada más que Acción Nacional en su pataleo, que están buscando posiciones para el siguiente año, están creando una ola de mentiras mediáticas, pero al final de cuentas la verdad ahí está y los tribunales la están ratificando. Añadió que es un hecho que todas las instancias van a validar los resultados de la elección y no es necesario generar divisionismo ni confrontaciones entre los coahuilenses. Porque lo único que está logrando Acción Nacional es enconar a la sociedad y eso no nos lleva a ningún lado. O sea, somos un estado próspero, somos un estado trabajador, somos un estado que sabe salir adelante y el encono de la sociedad no nos lleva a un mejor lugar, a un mejor estado, repitiéndolo. Entonces, si enconamos a la sociedad, vivimos en las mismas ciudades y hacer que los coahuilenses se peleen y se enconen por cuestiones políticas, sobre todo fundamentadas en la mentira, no es válido y no es ético y no es responsable. Al gobernador electo Miguel Riquelme Solís le reconoció que no ha entrado en confrontaciones y ha convocado a la reconciliación política para trabajar en beneficio de los coahuilenses. Con imágenes de Eduardo Medina para RCG informó Eduardo Hernández.